Este instante, con Wolfgang Kellert. Buenos días, alegría. Buenos días, profesor. Estoy, como siempre, muy contento de compartir una vez más un instante con ustedes, para poder aprender un poquito más de algunas cosas que nos pasan en la vida y sirven de gran aprendizaje. Justamente, para el tema de hoy, hay veces que suceden cosas en nuestras vidas y no entendemos por qué nos pasa. Pensamos que es una gran injusticia, un karma, un capricho de la vida. Y lo único que hace en ese momento es afectarnos la vida y hacernos sentir muy mal. Entonces, para entrar al tema de hoy, voy a empezar dando tres ejemplitos de cosas que me han pasado a mí y a lo largo de mi vida, que en esos momentos yo consideraba que era algo muy, muy duro. Y primero voy a mencionar qué es lo que pasó y después entro al tema. Una de las cosas que me ocurrió cuando terminé de producir mi primer largometraje fue que me quedé sin trabajo. Y en esas épocas, y ahora inclusive, no es muy común encontrar en el periódico, se solicita a cineasta a tiempo completo. Entonces, es un poco difícil por ese lado, en lo que se refiere a mi carrera, a mi oficio. Pero lo bueno de ese entonces fue que, como estaba recién fresquito ahí de productor de cine, me invitaron a dar clases en una universidad. No obstante, era para mí, todo ese momento ha sido una etapa muy triste, muy dura, emocionalmente, económicamente, y no estaba pasando un buen momento. Otra etapa que vino posterior a esa, que terminé de dar clases, obviamente otra vez sin trabajo. Y la cosa se puso un poco más dura. Y ya empiezas a ponerte un poco más tenso, más estresado, porque no sabes de dónde vas a llevar plata a tu casa. Y en esas charlas, un amigo me habla de, ¿por qué no hago páginas web? Y ni sabía cómo funcionaba eso, nunca había pensado al respecto. La cosa es que está este gran amigo de Buena Onda, él compra el libro, y me lo presta para que yo lo estudie. Entonces, para mí era difícil, porque, como les digo, la situación económica emocional no era muy estable para mí. Y encima tener un libro frente mío, abierto en la primera página, que diga, introducción. Y lanzarte a aprender algo que nunca habías hecho, y sin saber además cuán bien te podía ir o no en ese sentido. Así que no me quedó otra que leer página tras página de algo que yo nunca había tenido noción. Y también otro momento muy duro que pasé fue cuando tuve que renunciar a todos mis clientes, pensando en la buena fe de una fundación que había prometido, o por lo menos se había comprometido a financiarme mis charlas, mis videos y todo ello, por el lapso de 10 años. Y con la confianza en esta oferta, pues renuncié a varios clientes que me había tomado años convencerlos de que sean mis clientes. Y en el momento que renuncié a los clientes y no pasó nada con la fundación, obviamente me quedé en cero, otra vez en cero. Y no ha sido pues muy simpático el tenerte que ver ahí vestido y alborotado en la calle sin saber qué hacer. ¿Ya? Entonces, en esos momentos más de una vez me dije, más de una vez me dije, oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué es yo? ¿Qué es? ¿Estoy pagando mi karma? ¿Es un capricho del destino? ¿De qué se trata este jueguito? Que no es muy agradable estar en esta situación. Pero, cuando has pasado por esto, en ese momento uno no se da cuenta porque está obnubilado por completo por la sensación y por las ideas que se pasan en la cabeza. Y sobre todo el panorama horrible que uno le pasa en la cabeza cuando está pasando momentos duros, emocionales, económicos, como fuere. Pero, en el momento que pasa el tiempo y uno se abstrae y ve las cosas de lejos, como que entiende por qué pasan las cosas. Y no relaciona hasta que después, tiempo después, ve cómo están conectados los hilos de una situación con otra. En el caso, por ejemplo, de cuando empecé a hacer páginas web, si bien había ganado unos cuantos pesos con las páginas web y había hecho un poquito, me había hecho conocer un poquito en el mercado, eso dio pie, por ejemplo, a que comprara mi primera cámara profesional de video. Pero lo más importante es que me dio todo el conocimiento, todo el background profesional a nivel páginas web, me dio todo el conocimiento que hoy por hoy es para mí fundamental. Porque está claro que en épocas como las actuales, todo funciona a través del Internet. Entonces, en ese momento que para mí era duro y estaba aprendiendo algo desconocido que medio que no me gustaba, en el fondo lo que estaba pasando con mi vida era que se me estaba preparando y llenándome de conocimiento para que años después yo empleé todo esto en lo que sería la difusión de mi material. Y realmente es muy distinto contratar a alguien que te lo haga una web a que tú manejes cómo funciona todo eso, que conozcas los tejemenejes y que puedas optimizar, obviamente, tu labor en este sentido. En el segundo caso, por ejemplo, cuando entré a la universidad de docente y estaba, como les decía, igual en un momento muy triste, entre mis alumnos conocí a una persona que se llama Emiliano Longo, con el cual teníamos pues charlas muy existencialistas, ¿no? era quien quien en ese momento consolaba al otro, porque cada uno estaba pasando momentos difíciles. Y si bien eran momentos duros, pero a su vez charlas bastante alentadoras que teníamos con Emiliano, tampoco en ese momento percibí, me di cuenta, que el contenido de esas charlas con Emiliano después se convertiría en un programa de televisión. en el programa 15 años atrás que se llamaba Contacto y que literalmente cambió mi vida, pero 100%. Mi vida antes y un después del programa Contacto le pongo AC y DC, ¿no? Antes de Contacto y después de Contacto. Sí, y realmente ha sido un cambio muy fuerte. Y en el caso de renunciar a mis clientes, de renunciar a todo, todo ese trabajo que me había tomado años, levantar, tratar de afianzarme económicamente para que después de un día u otro se vaya, se quede en la nada, para mí fue, entendí, mejor dicho, que ese fue el punto de quiebre, que era el momento para dejar absolutamente todo y empezar de cero a hacer lo que realmente quiero hacer, lo que considero que es la ruta de mi camino, lo que podría ser mi dharma si podremos darle un nombre. Ahora lo veo así, pero en esos momentos para mí era algo muy duro, quedarte sin trabajo en la nada, bastante duro, tener que aprender algo, oficio pasajero para ganarte el pan, también en ese momento era duro. Todo era, se siente pues desagradable cuando estás atravesando estos momentos. Y no fue hasta que pasaron años que recién me di cuenta que todo pasa por algo. Y la idea justamente, esto me enseñó a que no tengo que esperar años para darme cuenta por qué pasan las cosas. Y más bien, la idea es detectar, saber, enfrentar lo que está pasando actualmente, a lo cual decimos, ¿por qué me pasa? ¿qué injusticia? Para realmente entender por qué están sucediendo las cosas, no tener que esperar, como les digo, tantos años. y a través de eso, personalmente, yo ya no veo en mi vida injusticias, ya no concibo la palabra injusticia en mi vida, sino todo es una absoluta causalidad. Tampoco veo las cosas como, como mala suerte, ni mucho menos. Para mí ahora todas son oportunidades, sobre todo son puntos de atención. Cuando me sucede algo ahora en la vida, que mucha gente puede darle distinta lectura, desde decir, oye, qué mal que te esté pasando, mucha gente dice a veces eso, qué mala suerte, qué pena, ¿no? Para mí ya no hay eso, ya no hay que pena, ya no hay que mal, sino simplemente son o puntos de atención o simplemente oportunidades de un mayor crecimiento. Y además que es simplemente otro pedazo u otro capítulo del libro de mi vida. Y eso estoy desarrollando un poquito más. Cuán importante considero yo haberme inventado en la cabeza que todo lo que estoy pasando es un capítulo de un libro ya escrito. Y entonces, como les decía, esta charla tiene el objetivo de hacernos pensar un poquitito para no tener que esperar años para decir, ah, por eso había sido. sino más bien en vez de esperar ese cambio que muchas veces no es lo más halagüeño para nosotros porque no estamos preparados para recibir un cambio, seamos también nosotros quienes generamos el cambio. Por lo menos así vamos a saber que el cambio que se avecina lo hemos hecho intencionalmente. y creo que hay radicar mucho de eso. Por ejemplo, en el día a día veo a muchos amigos, muchas amigas y bueno, lo ves también a través de las redes sociales que están pasando un momento difícil, un punto de inflexión, un momento donde no saben si ir a la izquierda o a la derecha, si ir adelante o atrás y se centran solamente en ese aspecto de la situación. Se centran en el estrés, uno se concentra en el dolor, en la ansiedad y lo único que atina es a desesperarse y decir ¿por qué me está pasando esto? Que una vez venga un milagro y se solucione todo. Y caemos en eso y no somos conscientes de lo que realmente está pasando detrás de esa aparente situación incómoda, detrás de esa situación aparentemente difícil o inclusive dura en nuestras vidas. Nos quedamos como les digo en esa en esa fasecita de la punta del iceberg, en la fase dolorosa que nos deja nublada la mente. Es muy común en el caso de las parejas que llegas un momento con tu pareja donde no sabes sin mandarla por un tubo o casarte. Es bien común eso. Y mucha gente tiende a casarse porque es o terminamos o nos casamos. Es bien común eso. Entonces es muy común que las parejas en este sentido un día se odien y esa es la última vez que se van a ver y ya van como 20 veces que hacen eso. ¿No? Pero y es un juego de de dolor de rencor y de un amor odiado más o menos, ¿no? Entonces un día se detestan y a las tres semanas se están jurando amor eterno nuevamente. Pero no se dan cuenta que hay en el fondo porque solo se está viviendo esos picos emocionales y no nos damos cuenta porque estamos haciendo eso. además que esos picos emocionales se han vuelto tan común en nuestras vidas que pensamos que es algo normal y que eso nos pasa con todas las personas. Uno dice los vaivenes de la vida. Sí, un día va a estar bien, otro día va a estar mejor, otro peor, pero ya no importa, así es la vida. Y se lo deja así, como si no fuera responsabilidad de uno. Y uno tiende a decir, bueno, será lo que Dios quiera. O sea, si termino con mi pareja, es la voluntad de Dios. Será porque tiene que ser hacia el destino o será porque tiene que quedarse conmigo. Entonces uno empieza como que a jugarse también truquitos para convencerse y no salir un poco de esa zona de confort porque da miedo tomar una decisión de dejar o de agarrar. Y eso es muy común, como les digo, en el tema parejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Como solamente te estás fijando en el problema y no te estás dando cuenta de qué sucede en el trasfondo, tu cuerpo te empieza a gritar. De pronto se te cierra la garganta. De pronto te refrías. Entonces yo te diría, ¿qué cosa no quieres decir? ¿Qué estás callando? ¿O te sale un ursuelo en los labios? ¿O tienes una infección en los ojos? ¿Qué cosa no quieres ver, como alguna vez comentaba? Este, o tienes unos dolores tremendos en el estómago y también te podría decir qué cosa no estás digeriendo. Pero uno no se da cuenta de eso. ¿Le duele el estómago y a la pastilla va al médico? ¿Le duele la garganta y a Chalina? Pero la Chalina no va a arreglar lo que ella no puede hablar, lo que él no puede expresar. Y eso es lo sabio de nuestro cuerpo que nos dice, oye, algo está pasando. Pero uno lo ignora como que le sube el volumen a la radio para no escuchar el problema del motor. Y eso no soluciona nada. y no, y seguimos sin saber por qué pasan las cosas. Solo nos quejamos. Nada más. Y lo peor de todo es que vas a seguir así hasta que te des de cara contra la pared. sea a nivel pareja, sea a nivel trabajo, sea a nivel social. O sea, uno no tiende a hacer nada hasta que ya explota la cosa a la mala. Y cuando explota la cosa a la mala, tampoco es sinónimo de solución. En el caso, por ejemplo, volviendo al tema de las parejas, ya, terminaste a la mala con tu gran amor de tu vida, lo mandaste a cierta parte, pero ¿qué pasa? Te... Te encuentras otra pareja y repites lo mismo. ¿Y vas a seguir así repitiendo lo mismo? Y te vas a preguntar ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasan este tipo de personas? ¿Por qué se atraviesan todos estos en mi camino? Todos igualitos cortados con la misma tijera. Ellos no son el problema, es uno que no se ha dado cuenta y no quiere ver. No ve por qué están pasando las cosas. Es muy común que digamos, además que hayan escuchado, nada ni nadie se va de tu vida hasta que te haya enseñado lo que necesitas aprender. Y esto es en todo sentido. Pero vemos las cosas de manera tan superficial que a lo mucho que decimos es ahí es mi karma. Lo voy a pagar así, es a mi pareja, mi esposa, todo es mi karma, así que cuando me muera ya voy a haber pagado la deuda. Y no es así porque cuando revivas en la próxima viva, en Navidad, vas a ser tu misma pareja con otro peinado y otro nombre. hasta que no nos demos cuenta de eso, que somos nosotros los causantes, vamos a seguir atrayendo ese tipo de situaciones y ese tipo de personas. Por más que tú quieras atraer a otra cosa, no lo vas a lograr porque tu subconsciente te está saboteando. Y no solo te está saboteando, sino que literalmente atraes lo que eres, no lo que quieres. por eso mucha gente se compra libros de afirmaciones y quiere y pide, me lo merezco con la luz tal y la luz cual y no funciona nada y bote el libro. Y no funciona porque no ha entendido que la cosa es mucho más profunda, tiene que cambiar sus creencias para generar un cambio en sí mismo y recién poder atraer las cosas sin necesidad de pedirlas siquiera. Y eso nos pasa en el día a día con las situaciones laborales, sociales, sentimentales, todo el tiempo nos ocurre eso. No somos conscientes que nosotros somos la causa de ese problema. Además que cualquier físico cuántico, como muchas veces lo hemos hablado, te dirá que tú eres co-creador de una realidad. Entonces, si de pronto estás repitiendo una situación sentimental, así como un loop, como un disco rayado, es presta atención qué estás haciendo tú. Y muchas veces uno ya sabe en el fondo qué es, cuál es la respuesta, pero no quiere aceptarla. ¿Cuántas veces decíamos cuando sabes lo que no quieres, ya sabes lo que quieres? entonces, en el fondo tú sabes que no quieres ese trabajo, que no quieres mantener ese tipo de relación, pero no haces nada. A lo mucho tomarás actitudes indiferentes para que la otra persona tome la iniciativa y no tú, para que la pelea se genere por el otro lado y no tú. Y eso es una, obviamente, un fiel reflejo por el que hemos pasado todos, donde es miedo puro de no querer dar el paso para asumir una cierta consecuencia. Una vez, por ejemplo, con esto de por qué pasan las cosas, hace poco una amiga me contaba que se había roto el brazo y que a raíz de eso, bueno, tuvo que parar en el hospital para una operación. Y tiempo después ella me dice, oye, ya he arreglado mis problemas estomacales. Y yo, es que te quede con tu brazo. Yo no entendía la relación. Pero lo que pasaba era que al estar metida en un hospital, en una clínica, no le quedaba otra que desenchufarse del mundo y mucho tiempo para meditar. Entonces ella, esta persona que es bastante espiritualista, me decía, quería saber qué estoy somatizando, por ejemplo, con la rotura de mi brazo. O sea, qué he hecho mal para que mi brazo me grite. Y al hacer ese análisis y pensar en su vida por qué habían pasado las cosas, llegó un momento donde dijo, oye, tengo un problema estomacal de digestión hace muchos años. Y la mujer se tomó el trabajo, la feliz iniciativa, de hacer una retrospección muy gradual hasta encontrar el momento en que su estómago dejó de funcionar. Y cuando llegó ese momento, digo, por eso pasaron las cosas, por eso mi estómago se puso así. Y ya no era el, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho yo para merecer un castigo de Dios con mi estómago? Ya no era eso. En el momento que se dio cuenta cuál era el problema, cuál había sido la causa, en ese momento su digestión volvió a funcionar después de muchos años. Y es por eso que cuando hablo con alguien que tiene algún achaque, algún dolor, alguna enfermedad, siempre le digo, ponle nombre a tu dolor. No es para que le digan, se le van a llamar Pepe, ¿no? No me refiero a eso, sino que el nombre puede ser una situación o tal vez una persona. O sea, ¿por qué estás con ese, con esa garganta? ¿Con quién no puedes hablar? Ponle nombre, ah, si es mi papá, es fular. En el momento que uno detecta eso, se da cuenta que por qué le pasa esa cosa. Y se da cuenta que el por qué te pasa la cosa es porque tú lo has causado. Nadie más, no es una injusticia de Dios, es simplemente acción, reacción. Absolutamente cuántico. Mucha gente puede decir, oye, pero he buscado la causa por todo lado y no he encontrado nada. Así que no sé por qué me duele, no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué estoy repitiendo esto. Te juro que he hecho una retrospección y no hay nada. Entonces, hay dos opciones. La más común es que sea mucho más inconsciente, subconsciente de lo que la persona cree. No en vano, mucha gente opta por hacer una regresión a esta u otras vidas para detectar y tratar de entender por qué estaban pasando las cosas. Pero hay otras, hay otra gente que sí ve el problema, pero no lo ve como problema. lo ve como algo normal en su vida, como por ejemplo, sí es normal vengarse de la gente, no sé, es lo mínimo que se merecen por haberme hecho daño. Entonces, ha retrocedido esa parte de su vida, ha visto, uy sí, hay que vengarse, y sigue. Y no se da cuenta qué es lo que le causa daño. Entonces, ahí sí conviene bien tener una ayuda de una tercera persona, en este caso, ajena a uno, por lo menos para que en el proceso de conversar, la otra persona diga, oye, el problema es que vos eres muy negativo y no te das cuenta. Pero a veces cuando uno no tiene esa idea, jura que lo está haciendo bien y no sabe por qué después pasan las cosas en su vida. Y es porque literalmente, posiblemente en ese momento no ha tenido una conciencia para ver más profundamente el origen de su, el origen de su malestar. Sin contar que mucha gente dice, bueno, si qué voy a hacer me vale un pepino, yo soy así, el que me quiere bien, si no, no. Bueno, esa no es ninguna solución, eso no va a ayudar a cambiar las cosas en todo caso. Y eso pasa mucho con gente que tiene el concepto de que es bueno absolutamente y ley de la vida ser autosuficiente. De no pedir ayuda en nada, de no humillarse entre comillas ante nadie. Entonces es un ego bastante fortalecido y con un fundamentos, qué puedo decir, fundamentos muy equis, no necesariamente los más nobles, pero que funcionan en su vida. Entonces, y eso pasa con personas que pueden ser muy soberbias como también con personas excesivamente tímidas. Ambos tienen el problema de la autoestima en el fondo, no quieren ser menos que nadie. Y como eso está tan arraigado de familia, que normalmente es de donde viene, uno pues lo toma como una verdad absoluta y ese es el proceder de su día a día en el tema de su carácter. También hay mucha gente que se queja de estar hace mucho tiempo sola, mucho tiempo sin pareja. y se sienten mal por eso y se preguntan por qué me está pasando esto, por qué no puedo conseguir ni al heladero de la esquina que todos los días me ve y me para. Entonces, empiezan problemas de autoestima y todo eso, pero no se da cuenta porque en alguna parte de su programación tiene entendido que la soledad es mala y eso le causa el problema, entonces atrae lo que está rechazando porque se está enfocando en el problema porque por alguna razón no se ha puesto a indagar, a conversar, a averiguar sobre entrar más profundamente en el tema de la soledad y obviamente el aspecto social influye mucho, ¿no? Todas las amigas casadas, todos los amigos casados y uno es el solterón, la solterona, entonces uno se siente mal con eso y lo único que consigue es frustrarse grandemente y que además con la frustración deriva en enfermedades, está claro. Y no es que le esté pasando porque nadie la chequea, nadie lo chequea, nadie le presta atención, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué está pasando eso? Es porque la persona tiene miedo a eso, lo rechaza y por ende lo atrae. Pero no se ha puesto a pensar en eso, en ese momento lo único que está primando es su ego. Es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué tiene de mal? A ver, ¿estoy mal? ¿Estoy bien? Solo se fija en eso. En ningún momento se ha puesto pensar que la soledad que la soledad es un momento de crecimiento, de encuentro con uno mismo y hasta que no entienda eso va a seguir viviendo lo mismo. De nada sirve que una persona agarre al primer incauto, a la primer incauta que se le cruce para casarse porque después al par de meses va a estar tomando té con su amiga, con su amigo y le va a decir, ay, me siento tan sola teniendo al marido al lado. ¿Pedí tu marido? Ay, no cuenta. No me hace caso. Me siento sola igual. Una vez más, el problema no es tener ahí un Ken o una Barbie que te ayude. Es entender qué concepto tienes de la soledad y saber que es un momento que puede durar años como instantes dependiendo que cómo eres tú ante la soledad. Y mientras no aprendes eso, vas a seguir atrayéndolo. Pero ¿quién lo vas a llamar tú? Karma. Mi karma es quedarme solterona, solterón. Lo vas a llamar destino. Pero jamás lo vas a llamar origen propio por un concepto, por un paradigma de lo que es la soledad. Y si no te funcionan tus relaciones laborales, tus negocios, no funciona tu pareja, no es porque seas un tipo salado y que digas ¿por qué me pasa esto? Es porque tú lo estás causando. Y una vez más uno dice es que en el fondo no sé lo que quiero. Típico, ¿no? No sé si quiero cambiar de trabajo, no sé si quiero seguir con mi pareja, no sé si casarme. Y vuelvo y repito, o sea, si sabes lo que no quieres, ya sabes lo que quieres. O sea, no hay por dónde perderse. Y cuando te das cuenta de eso y encima no haces nada, como diría mi abuelita, criéguese, chúpesela. Porque ya lo sabes que no quieres hacer, no te quejes de por qué te está pasando eso. Ya lo sabes, está en voz. Sin embargo, yo sugeriría, como más de una vez lo he hecho, que antes de dormir, apaga la luz, siéntate en tu cama o en algún otro lugar y haz una retrospección. Si hay algún tema que te está calentando la cabeza, alguna preocupación, pues ve desde dónde se origina y por qué. Mientras más te concentras en esto, no todos tienen por qué vivirlo de la misma manera, pero mientras más ingresas profundamente en esta regresión, que puede ser mental o puede ser en voz alta, en el caso mío, de pronto, antes que yo formule la pregunta, ya tengo la respuesta. Hay una vocecita ahí como Pepe Grillo que me anda diciendo la respuesta antes que haga la pregunta porque en el fondo yo ya sé por qué me pasa. Pero a veces por egos o por cosas equis externas, uno no quiere ver las cosas y se limita a darle a lo mismo sabiendo que es una batalla perdida y sabe que la va a volver a perder. En ese sentido, cuando haces este tipo de regresiones conscientes, lo que yo recomiendo es que sobre todo no te juzgues. Sobre todo no te vincules emocionalmente. Más de una vez lo hago. que hagas la regresión como si tú ya no fueras parte de este juego. Como si fueras un alma que está visitando la tierra y solamente está viendo situaciones sin juzgar. En el momento que metes juicios es porque ya estás usando tu preprogramación. Pero si la persona te contara, una persona cercana te contara el mismo problema que tienes tú, al tú no estar vinculado emocionalmente con esa situación, vas a ser muy objetivo y muy frío en el buen sentido para evaluar una situación. Eso es lo que yo recomiendo cuando uno está haciendo su retrospección, que repita el momento pero no con saña, no con dolor, no llorando, simplemente con el objeto de discernir y discernir de dónde viene este problema, tratando de ser honesto con uno mismo y de ver qué está haciendo que esto pase, por qué se repite esto. Y esto ayuda mucho este tipo de regresiones cuando cuando de pronto en tu vida sucede algo entre comillas inesperado, te ayuda a aceptar las cosas como vienen y no como tú quisieras que sean, pero sobre todo te ayuda a verlo de afuera y no dejarte llevar por el chasco emocional, por la primera reacción emocional de por qué me pasa esta injusticia. Si fuera un juego de video, tú estarías viendo, ajá, aquí tengo un obstáculo, ahora por dónde tengo que ir y qué premio me da el obstáculo por detrás. Quien ha jugado un videojuego sabe que hay esas cosas. Entonces, en ese momento tú lo que haces es entender por dónde ir, buscar todas las herramientas que tienes para ver cómo solucionarlo y hacer lo mejor posible, pero no te la pasas el videojuego llorando, deprimiéndote y llamando a tus amigas por qué te ha ido mal en ese nivel. Por el contrario, es algo que te motiva darnos cuenta que esto es una especie de videojuego en ese sentido y cuando viene algo aparentemente inesperado, sea bueno, no muy bueno, ajá, por qué está pasando esto, qué viene todo esto. Tal vez no tengan la respuesta inmediatamente, pero por lo menos vas a estar alerta de no predisponerte emocionalmente a estar triste, enfadado, frustrado, decepcionado, deprimido. Porque sencillamente las cosas son como son, pero tu sufrimiento es literalmente un punto de vista. nada más. Y volviendo al tema que les mencionaba que en esas mis meditaciones, en esas mis regresiones, me vino la idea, igual de la nada como suele venir en estas meditaciones, un momento que estaba así medio bajoneado, una vocecita en mi interior me dice, tranquilo, este es un capítulo más del libro de tu vida que ya está escrito. para el próximo capítulo ya no va a estar viviendo esto. Vives ya otra cosa. Entonces me vinieron más imágenes, más ideas a la cabeza en las que decía, tu libro ya está escrito de principio a fin. Puedes ojearlo y vas a ver qué te ha pasado en cada capítulo y en cada parte del capítulo. Y sabes que tiene una razón de ser. Cuando uno compra un libro no se va a la última página directamente porque por más que vaya a la última página y el personaje le dice, gracias por todo a Dios, igual no has entendido nada, entonces no te queda otra que leer desde la página uno. Entonces, capítulo tras capítulo ves cosas muy duras y además cada capítulo está contado en presente. Entonces dices, ah, con razón pasó esto en el capítulo quince. por eso todo el sufrimiento del uno al diez, al dos, al catorce, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me di cuenta que eso ya había pasado, que mi vida ya estaba absolutamente escrita, obviamente me pregunté y el libre albedrío y todo eso dónde queda, pero esa voz me decía algo así como que el problema no es que sepas qué está pasando, qué tengas que elegir o no, sino por qué lo estás haciendo. Y algo similar pasa en la película La Matriz, en la segunda parte de la secuela. Cuando Neo, el personaje de Neo se encuentra con el oráculo, ella le dice, tú ya elegiste a Neo, tu estancia aquí ya está elegida, tú ya la elegiste, solamente has venido a comprender por qué lo has hecho. Y partiendo de esas analogías, volviendo al tema del libro, literalmente nuestra vida es como una película. Y en esta película el personaje quien ha ido al cine pues ve todo el proceso del personaje y tiene una razón de ser. Imagínese que alguien diga, no, yo voy a hacer un guión donde todo esté bien, nada le pase, sea feliz siempre y se acabe la peli. Entonces, ok, puede ser una buena intención, pero tal vez no sea la mejor película, entonces cuando cuando tú ves una película, cuando tú tienes un libro, es típico que alguien venga del cine y te dice, oye, tienes que ver esta peli, la tienes que ver, es buenísima. Entonces, lo mínimo que decir, no me cuentes nada, no me cuentes ni el final y quién es el mayor, nada, porque quieres verla y disfrutarla de principio a fin, por más que ya tengas antecedentes más o menos por donde es la peli, quieres saber de cero cómo funciona. Entonces, así como tu amigo, tu amiga te diría, tienes que verla, posiblemente Dios te diría en torno a tu vida, tienes que vivirla. O sea, la vas a pasar, hay momentos de risa, hay momentos de llanto, hay momentos de emoción, tienes que vivirla. Es la única forma que tu alma crezca, que la entiendas. ¿De qué serviría que te cuente toda la película o que tengas a alguien al lado que te diga, y ahora va a venir a tal persona? No quieres que te cuenten. Entonces, ¿qué te hace pensar que lo mismo pasa con tu vida? Has venido a experimentar algo y has elegido qué vas a experimentar. Lo que cuenta ahora es por qué y además vivirlo presencialmente. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tú quieres irte de vacaciones, agarras un catálogo y dices, voy a ir a este lugar, voy a este lugar, voy a ir en avión, voy a ir en tren, voy a ir en barco, lo que fuere. ¿Por qué haces eso? Porque quieres experimentar lo que sabes en teoría. De pronto dices, quiero hacer un turismo de aventura donde haya cocodrilos, lagar, todo y ves las fotos y te dicen, en este lugar hay eso. Ya sabes a qué está haciendo y ya lo has decidido. Ya sabes con qué cocodrilo te vas a enfrentar. Ya sabes todo. Pero, ¿por qué va a pasar eso? ¿Por qué quieres hacer eso? Porque quieres vivirlo en carne propia. Quieres experimentarlo. Quieres saber por qué todos te hablan de ese cocodrilo y quieres tenerlo enfrente al cocodrilo. para que tú mismo digas, ah, con razón, por eso. Lo mismo pasa con nuestras vidas. En el momento que encarnamos uno dice, quiero experimentar lo que es la soledad, quiero experimentar lo que es esto, quiero experimentar lo que es aprender a soltar. Todo eso lo sé en teoría y ya lo decidí. Este es mi itinerario karmático. Encarnas y empiezas a vivir en carne propia. ¿Por qué has escogido eso? ¿Por qué pasan las cosas? Porque uno ya ha escogido. Solo que en ese momento está en una etapa del capítulo y en ese momento es donde le toca escoger. Obviamente si salta el capítulo 6, ah, sí, ya termina con suñata, ok. Pero la clave, la parte emocionante en la película es que cuando está frente a la chica o el chico le dice, adiós. Y en ese momento aprende que en ese momento suelta o en el momento que le dicen, oye, tienes que lanzarte al vacío. Oye, pero, y si no encuentro trabajo, y si me va mal, y si hago esto, o te lanzas, o te lanzas. Según la historia de tu libro, según mi teoría, tú ya has escogido, ya sabes que vas a saltar. Pero lo que quieres saber es cómo se siente cuando saltas. Y que entiendas en carne propia cómo la elección que has tenido de hacerle daño a alguien inconscientemente ha repercutido en ti. Entonces dices, ajá, por eso era. Entonces la próxima ya no va a hacer daño. ¿Y qué significa eso? Capítulo 20. ¿Cómo decidí ya no hacer daño? Y empieza otra etapa en tu vida. Y en esa nueva etapa dirás, ¿por qué me está pasando ahora esto? Una vez más, ya está escrito tu guión. Solamente quieres empezar a experimentarlo conscientemente por qué están pasando de las cosas. Y no es para que llores, no es para que sufres. Sufras. Es para que lo entiendas. Las películas de superhéroe para mí son los mejores ejemplos, si bien son bastante peligrosas y agresivas, pero es el mejor momento cómo una persona, un espectador sigue a su héroe, a su personaje. Alguna vez un capítulo de contacto que hice de Rambo comentaba algo así que cuando a Rambo lo asaltan 80 mil enemigos, el hombre no se pone a llorar, no se deprime, no se queja, ¿cuál es su karma? Que me han herido, mira mi patita. No hay eso. El hombre sabe que tiene una razón de ser y que tiene que seguir adelante. No voy a usar más ejemplos de Rambo porque es tremendamente agresivo. Hagamos de cuenta que Rambo es bueno en todo y no mata a gente, hace otras cosas, pero eso es lo que pasa, o sea, nunca pierde su norte. Todo lo que pasa, todo lo que sucede a este tipo de personajes es justamente para nutrirse, para seguir adelante. no es para llamar por celular a su otro amigo héroe y decir, oye, vos te pasas esto a mí. No hay eso. Batman dice, ¿por qué? ¿Por qué se ha fregado mi auto? ¿Qué he hecho? No, no grita eso Batman. Simplemente sabe que tiene que seguir, que es parte del oficio, porque sabe que en el próximo capítulo él ya está haciendo en Ciudad Gótica actos buenos. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Nos limitamos a quedarnos en la cúpula del problema, en el dolor, en el apego, en el miedo y en la inseguridad. Solo estamos viendo el titular del capítulo y ya están llorando. No hemos leído el capítulo entero que todo tiene una razón de ser y sobre todo una razón de ser que solo tú la has generado, nadie más. No es injusticia divina. Tú la has generado no porque seas loco de generarte en tu encarnación situaciones duras, sino porque necesitas experimentar eso en carne propia para que tu alma tenga uno, el conocimiento teórico y dos, la evidencia que generan a tu ser, a tu esencia, a tu espíritu, a tu alma, como quieras llamarlo, un estado de, llamémoslo, completud. Y creo que esos son los matices que un alma cuando encarna en el plano físico es lo que busca. Entender por qué pasa eso. Entender el otro lado de la moneda. Entender estar en los zapatos del otro. Es por eso que muchos dicen, ah, si ahora eres una persona pobre, seguro porque en tu otra vida has sido rico. Es lo típico que dicen. No estoy de acuerdo con eso, pero es un buen ejemplo para decirlo que hoy te toca estar abundante y mañana te toca vivir otra experiencia. No porque Dios te haya castigado y te diga, ahora vas a ser pobre. Sino que digas, quiero experimentar esa situación. Quiero saber cómo se siente. ¿Para qué? Para crecer. Si nos damos cuenta de esa conciencia en nuestras vidas, ya no tendríamos por qué sufrir y llorar más. Simplemente trataríamos de sincronizarnos a nuestro propio camino que ya hemos elegido y cumplirlo de la mejor manera. Es como si ya tuvieras el pensum de la universidad con las materias, pero está en ti sacarle el mayor provecho, no solo a un pensum muerto, sino a todo el provecho que puedes sacar de vivir esa experiencia universitaria. Entonces, si vuelves a preguntarte otra vez, ¿por qué me está pasando esto? Ya tienes una respuesta. Tú lo has generado. Tú lo has decidido. Solo quieres saber por qué está pasando esto. Has venido para experimentarlo en carne propia. Y está en tus manos hacer ese cambio, esa inflexión. En ese momento está en ti toda la predisposición para que ocurra todo lo que tiene que ocurrir para pasar al próximo capítulo de tu libro. Cuando dices, no, pero yo ya quiero estar ya, quiero estar en la jungla, primero tienes que ir a la jungla. Entonces, yo ya quiero estar sano de esta sensación dolorosa que me ha dejado mi ex. Bueno, primero tienes que entender por qué ha pasado esto para que te liberes de la sensación dolorosa. y no sigas repitiendo el patrón. Y simplemente para finalizar, ¿por qué te pasan las cosas? ¿Por qué te están sucediendo? ¿Por qué te sucede todo lo que te está sucediendo? Es porque tú quieres que suceda. Así de sencillo. Lo que pasa que hasta que no te des cuenta, estás viviendo esto de manera inconsciente y sin sacarle el provecho a la experiencia. Es muy distinto que te lancen a la jungla sin avisarte y tú te asustas todo. No sabes por qué te está pasando eso, por qué te persiguen cocodrilos y todo ello. A que sepas que eso te va a pasar. Entonces ahí tienes el chance de poder experimentar y sacarle tal vez un mayor provecho. Otros dirán, ¿sabes qué? Quiero en toda esa vida ser inconsciente. Quiero asustarme mucho con los cocodrilos para ver qué se siente. ¿Qué? Perfecto. Así lo has decidido. Así va a pasar. Depende de ahora de cada uno de nosotros cómo queremos tomar esta decisión que le hemos tomado desde hace mucho antes de hacer. ¿Por qué pasan las cosas? La respuesta, como diría más de un gurú, está en tu interior. Sé que puede ser que suena trilladísimo, pero es eso, es verdad. Haga la regresión. Si tienen hoy un problema, pregúntense por qué está pasando eso. Y si no la cachen, vayan a una persona donde un amigo dice, oye, explícame, tú que no tienes la venda del prejuicio, ayúdame a soltar esto. Mientras más se internen en una meditación, en una regresión, en una conexión con ustedes mismos, más va a fluir y más se va a saber el porqué de las cosas y no se van a tener que esperar años para decir, ah, por eso era. Es un tema muy sencillo, es muy simple, pero es muy complejo. Así que simplemente recomiendo no sufrir, no llorar, sino entender, tratar de entender por lo menos y a ver cómo nos va. Bueno, espero que les haya ayudado un poquito este tema, bastante complejo, pero bastante apasionante para mí, bastante descubridor, bastante renovador y liberador. Espero que les haya gustado y bueno, será hasta una próxima charla donde ya veremos otro temita de crecimiento. Gracias. Chao. Este instante con Wolfgang Kellert Es un espacio